Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Consorcio Penofra, fabricación de transformadores eléctricos, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento, presentan Micondominio.com en El Solidario. Vía Skype, Elía Santana, ponchame Carluchín, la pregunta en pantalla completa, alianza Micondominio.com y El Solidario de la Televisión, la vecina Ami Salazar, de la urbanización Colinas del Norte en el estado Monagas, pregunta Elía, la Junta de nuestra Asociación Civil está vencida, ¿podemos hacer una asamblea ahora? ¿Qué responde Elía Santana? Ami Salazar, desde Monagas, nos cuenta que la Junta Directiva de la Asociación Civil, por eso creo que debe ser un conjunto residencial de casa, y debe estar regulada, Ami, por la ley de venta de parcelas, y también por el Código Civil, especialmente el libro segundo del Código Civil, que la Junta está vencida, y si ellos pueden realizar una asamblea en tiempos de pandemia, o en tiempos de cuarentena. Ami, ya nosotros podemos evolucionar la mentalidad sobre las asambleas, lo que tenemos que pensar es cómo una comunidad de propietarios puede tomar una decisión. Obviamente la asamblea es una vía, una asamblea que puede ser presencial, pero también puede ser virtual, se toman los pasos legales necesarios, y tú puedes hacer una asamblea vía Zoom, que tiene un fundamento legal, o puedes hacer una combinación de unos vecinos presencialmente en la comunidad, y otros que estén, ¿sabes? desperdigados por el mundo, pero que no se quieren desvincular de su propiedad allá en Monagas. O sea que las asambleas pueden ser virtuales o presenciales y también combinadas. Y hay otro mecanismo inspirado en la ley de propiedad horizontal, que es la carta consulta. Claro que puedes hacer una carta consulta, formula cada una de las preguntas, hasta una elección de junta directiva se puede hacer por esa vía. Se formulan apropiadamente las preguntas, se tiene un directorio de la procedencia certificada de cada una de las respuestas que vas a recibir, sea por un medio electrónico, por el correo electrónico, sea por otro medio, y pueden tomar su decisión, pueden expresar la voluntad de la comunidad por esa vía sin necesidad de exponerse al contagio de la pandemia. RAFAT, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Consorcio Penofra, fabricación de transformadores eléctricos, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentan, micondominio.com en El Solidario. ¡Gracias!